Problema de mezcla Problema que tienen mis alumnos con las mezclas Ronco en Coca-Cola, se emborrachan y ya no aprenden Ese es el problema de mezcla que hay Dice... ¿Cuántos litros de aceite de orujo? ¿Sabes lo que es el aceite de orujo o no? Un aceite de menor calidad que el de oliva, ¿vale? Entonces tiene que hacer siempre, en los de mezcla tiene que hacer una tabla Tiene que poner las dos cosas que te dan Que puede ser aceite bueno o aceite malo Orujo y oliva Café del bueno y café del malo Luego tiene que poner cantidad Precio Total Y empieza a poner datos ¿Cuántos litros de aceite de orujo? Lo de 1,6 euros litro Este vale 1,6 euros litro Tenemos que añadir a 60 litros de aceite de oliva Te dan los litros de aceite de oliva A 2,8 euros litro Es más bueno, es más caro Para obtener una mezcla de... Y te dan la mezcla La mezcla es un número que está entre los dos ¿Vale? Si tú coges y quieres vender aceite más barato o más malo Mezcla los dos y lo pones más barato Esa es la incógnita No sé cuándo le tengo que echar Y el precio es por litro El precio es por litro Entonces, ¿cuánto me gasto en aceite de orujo? 1,6 por litro, por X litro ¿Cuánto me gasto en aceite de oliva? ¿Cuántos litros tengo en total? ¿Cuánto me gasto en total? La suma de esto Que lo que me cuesta el orujo Más lo que me cuesta el de oliva Tiene que ser igual que esto Que es el total Entonces, 1,6X Más 168 igual a ¿Vale? Pues ya puede hacer hasta el Hasta el 41 Este es el 38 ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué es el espacio? ¿O integral y derivada? Integral y derivada